View, perfecto, bueno, ya aprendiste a utilizar React, ¿no? Todo bonito, pero ahora vamos a compararlo con cómo harías este mismo ejercicio en su versión de View Entonces para eso voy a regresar aquí a mi carpeta de learning Y aquí vamos a ejecutar ahora un proyecto de View Recuerda que en View tenemos la CLI y esto nos permite, por ejemplo, generar aplicaciones utilizando este comando Que se llama ViewCreate y bueno, pasas como parámetro el nombre de tu aplicación Entonces en este caso vamos a generar una aplicación de View Utilizando la configuración por defecto que es con, sin TypeScript Nada más utilizando Babel, ESLint y SAS como preprocesador Listo, va para allá Entonces esto me va a generar otra vez un proyecto de View completamente limpio Y voy a cerrar un poquito esto Voy a cerrar, o dicho no, lo voy a necesitar para estar copiando los mismos componentes para no tener que teclearlos todos Lo voy a transformar, voy a transformar esta aplicación pero ahora en su versión en View.js A ver, déjame ver si ya acabó Está descargando dependencias, muy bien Perfecto Entonces, mientras tanto te recordamos que tenemos en WebTraining la parte de testimonios Si algo te ha gustado de estos cursos Si quisieras decirnos algo en particular Te invitamos a que escribas un testimonio acá Tienes que estar registrado para poder escribir por supuesto un testimonio No se publica automáticamente, se publica digamos después de que le damos un ojito rápido Nada más por ahí para a veces ponerle un Enter o cosas así o negrita o lo que sea Hay unos testimonios por acá de algunos amigos que ya nos han dejado por ahí algunos comentarios Si tú también quieres aparecer en esta lista Entra simplemente aquí y en tu perfil le puedes dar aquí Ups, no, ¿dónde estaba? Aquí está el botón, escribir testimonio, ¿sale? Una vez que tengas sesión Perfecto, ya está Tenemos aquí nuestro queridísimo demo de View Vamos a entrar a él, demo View Perfecto Y ahí vamos a ejecutar el comando JornServe Que sería para levantar un servidor local Con modo de Watcher también Por dentro utiliza también Webpack Como lo hace Create React App Es lo mismo, es exactamente lo mismo Lo levanta en un puerto diferente Que en este caso es el 8080 Y deberíamos ver esto Es como el hola mundo de View Exactamente lo mismo Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para migrar esta aplicación que tenemos en React hacia View? Pues realmente es muy simple Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tomar nuestro ejemplo que tenemos aquí Vamos a abrir otro proyecto Que sería un nuevo proyecto el que está de View Vamos a ir aquí a los sitios Oh, perdón, estos son ideas No, esto es un sitio Learning Vamos a ver el demo View Aquí está Excelente En una nueva ventana Para que tengamos la posibilidad de copiar ¿No? Listo Ahora, ¿cuál es la diferencia inicial De lo que te genera la CLI de View Contra Create React App? Bueno, tienes el mismo package JSON Obviamente tiene las dependencias de View Muchas más dependencias y notas Pero la dependencia principal pues es View Aquí está Tienes tu archivo de código Que en este caso sería tu archivo Más bien, ¿dónde está tu archivo principal? Que se llama app.view Aquí notarás que está el logotipo Y el componente de Hello World Este componente de Hello World Es lo que te da Le que te da tus enlaces Lo voy a quitar Mira, aquí voy a comentar este Y voy a comentar también este Y ahora ya no deberían aparecer Perfecto Ya está totalmente en blanco Vamos a darle aquí un HelloView Perfecto Está funcionando View.js Ahí está Activo Voy a quitarle estos estilos Porque son estilos, digamos, por defecto Y en su lugar voy a poner el único estilo Que puse en la aplicación de React Que en este caso es la siguiente Aquí está Si notas aquí en mi archivo CSS El único que tengo aquí es un margin top Es la única diferencia Entonces aquí voy a meter eso Ese es el único estilo que necesitamos Perfecto Ya está Y ahora vamos aquí a quitar este componente de Hello World Y en su lugar vamos a copiarnos dentro de componente Este Uno pero que se va a llamar ahora Lo vamos a llamar Tox Como el nuestro que teníamos en React Punto Pero ahora nota que es View No es .js Es View ¿Por qué es View? Porque tiene una estructura especial Tiene básicamente tres partes Tiene un template Que sería este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este es tu template Tienes tu lógica Que sería cosas de JavaScript Aquí pondríamos el nombre Que en este caso es Tox Este es el componente Propiedades Que en este caso no vamos a tener Porque pues no tenemos propiedades como tal Y aquí tienen tus estilos Tus estilos de componente Lo que te decía hace rato Normalmente en View Piensas tus componentes con su estilo Digamos Con un alcance Que eso quiere decir Scope Y en este caso le especificas El preprocesador que estás utilizando Voy a regresar a mi aplicación de React Y voy a copiarme todos estos estilos Que ya estaban aquí Los voy a poner en su equivalente de View Que serían ahora aquí Y listo Ya tenemos acá Estos como estilos Me está marcando error mi Lint Que sería ESLint Ahora te los vamos a arreglar Listo Ya los arreglamos Eran nada más los espacios en blanco que había Perfecto Entonces ya tengo aquí mi componente Con sus estilos Tengo aquí mi componente Con plantilla vacía Pero aquí ya va a estar ¿No? Eventualmente voy a poner Aquí Tox Vamos a ver Voy a integrar este componente ahora A mi aplicación de View Que en este caso sería aquí Recuerda que para poder utilizarlo Debes importar Todo Import Sería Tox From Y sería punto diagonal Components Diagonal Y se llama Tox.View Listo Ahora para poder utilizarlo Este vamos a ponerlo en lugar del Hello World Y tenemos que utilizarlo aquí ¿No? Perfecto Listo Ya tenemos el componente Entonces en el componente principal de View Lo que hemos hecho es Cagar el componente de las pláticas Y si eso es cierto Ahora debiera ver aquí Este mensaje que dice Tox ¿No? Aquí está mira Aquí arriba Perfecto Quiere decir que todo está perfecto Ahora ¿Dónde pongo Bulma? ¿Te acuerdas que en el caso de React Lo pusimos en este archivo index? Aquí está con la CDN Pues View también trae su archivo de index Al final de cuentas Y también está en una carpeta Que se llama Public Que sería esta Claro que esta es una plantilla de View No es una plantilla de React Y utiliza otras cosas Ahí está Tenemos Bulma Si todo va bien Ahora ya tengo Bulma aquí cargado Cambio ligeramente el tamaño de fuente Ya está Ahora como yo migro mi componente de pláticas De conferencias Que tengo en React Al equivalente en View Pues realmente es muy fácil Mira vamos a agarrar este código Este que está hecho en JSX Lo vamos a copiar Lo vamos a poner en su equivalente de View Que sería aquí De hecho voy a quitar todo esto Excepto el template Ahí está Lo pegamos Y evidentemente aquí el class name Ya no sirve Porque esto será de React Aquí se llama class Listo Ahora no tiene sentido aquí abrir Esto de map Porque evidentemente Esto era de React Y ya no estamos utilizando JSX Aquí estamos utilizando Directamente el template system Que trae precargado View Ahora en View Por ejemplo No tenemos Ese Forage Bueno Ese map Lo que tenemos es un V4 Que sería una directiva propia de View Entonces en este caso Aquí vamos a poner aquí abajito Un Enter Y voy a decir V4 Para cada uno De las pláticas Que tenga En el arreglo de pláticas ¿Verdad? Que todavía no lo tengo Ahorita lo creo Ahora aquí Esto no va a funcionar Ahorita lo reemplazo Porque Esto no se puede hacer directamente acá En su lugar vamos a utilizar El binding de datos Que sería con SRC Y ponerle directamente El thumbnail Perfecto Eso es el equivalente en View Muy bien Ahora aquí en este caso El título Pues simplemente Tendría que ponerle Doble llave Porque recuerda Que así es la sintaxis de View No es con una Como el modo de React Algo muy similar acá También tenemos doble llave De cierre Y de apertura igual Perfecto Tengo el summary Tengo el thumbnail Título Ahora bien Me falta aquí darle Estas pláticas Recuerda que cuando haces Un componente de View Lo que tienes es un objeto Que puede guardar Digamos en este caso Tus datos Return Y aquí sería Tox Igual a vacío ¿No? Listo Y pues tenemos ya Nuestro componente De migrado A ver aquí Me faltó un cierre De Al parecer Me faltaba uno Y me faltaba otro Para el contenedor Excelente Entonces ya tengo aquí Mi componente de View Ay caray Me puse un punto y coma Ahí no estaba punto y coma Y aquí el link Se está quejando Listo Perfecto Ya formateamos correctamente Este código Entonces ya tengo aquí Migrado básicamente La Ah bueno Está aquí Ya no sirve aquí Tendría que cambiarla Por dos puntos Y en lugar de hacer esto Sería con Choc.id Recuerda que Lo que estaba ahí Era lo que utiliza Al final de cuentas React Para hacer La identificación Inequívoca Por así decirlo De cada uno de los objetos Tenemos que hacer El equivalente Siempre en En View Que en este caso Es con una llave también Pero ahora Sintaxis con Estas comillas Listo Entonces aquí tenemos Aquí Aquí estamos iterando Ojo aquí Estoy iterando Aquí está No me alcanzaba arriba Por eso lo puse aquí De este lado Pero aquí está La iteración En este arreglo ¿Qué es lo que esperaría ver? Pues nada Porque no tengo El llamado AJAX todavía ¿No? Si no estás aquí No estoy haciendo nada Pero ya no tengo errores Eso quiere decir Que mi componente Ha sido emigrado Correctamente ¿Cómo hago el equivalente De React A su versión View? En este caso Utilizaba este Que se llamaba ComponentDeedMount Me lo voy a copiar Nos lo llevamos Ahora Aquí a View En lugar de que se llame así ComponentDeedMount Se llama Mounted Y es exactamente Lo mismo Ahora nos falta Axios ¿Verdad? Hay que instalar Axios Por supuesto Entonces sería Yarn Ad Axios Y nos instala Axios El mismo paquete Que utilizamos en React Para hacer los llamados AJAX Perfecto Ya está Vamos a importar Axios Por supuesto No se puede utilizar Si no lo importamos Import Axios From Axios Paquete de MPM regular Y listo Aja Ya quedó Esta cosa sigue quejándose Ahí está Muy bien Axios Aquí Consolock Bueno si no Necesito este Consolock Realmente Tenemos aquí Nuestro SetState Esto no tiene sentido En View Aquí no tenemos Este concepto Como tal Incluso no tenemos Este Esta instrucción SetState Lo que hacemos aquí Más bien Es utilizar El disk Que sería nuestra instancia De View Para asignarle Nuestros datos Eso es lo que se hace Es la única diferencia Entonces en lugar De hacer esto Voy a reemplazarlo Por ThisTox Igual a ResponseData Punto y coma Y listo Es exactamente lo mismo Si notas Es una sintaxis Ligeramente más corta Para hacer el equivalente Aquí Porque no utilizamos El setState Básicamente es la diferencia Y lo que esperaría Aquí es que Bueno ya me pinte ahí Pero aquí se está Quejando de que Axios Is not defined Como que Axios Is not defined Tal vez es porque Tengo que arrancar Mi No si ya está bien Me parece que no Recargó bien la página A ver Si no había recargado Correctamente Ahí están las tarjetitas No tiene todavía Nuestro queridísima ¿Cómo se llama esto? Fotografía Se la vamos a poner Pero quiero que notes Que exactamente El mismo componente Ya quedó migrado A View ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente trajimos La plantilla aquí Trajimos El llamado Ajax En el ciclo de vida Pero ahora es Mounted En lugar de DeepMount De React Utilizamos Axios La misma lógica No tenemos el DeepSatStay En su lugar lo asignamos Directamente a la variable Que está en los datos Exactamente lo mismo ¿Qué me faltaba entonces? Me faltan las fotos Ahora las fotos Por ejemplo En React No existe el concepto De filtro Aquí sí Los filtros están pensados Para que transformes cosas Como en este caso Texto El texto por ejemplo De la imagen La voy a transformar Entonces imagínate que tienes Un helper Perdón Un filtro Que se llama FixImageURL ¿No? Y que al final de cuentas Es una función Una función que te recibe Una ruta de un archivo Que va a ser la ruta de la imagen Y aquí lo único que vamos a hacer Es arreglarla Entonces voy a copiarme Este service URL Se parece de hecho mucho Pero ahora nada más Es hasta Font Hasta acá Y bueno Vamos a hacer aquí Una validación Si no existe Si no me están ingresando En este caso Un file path Pues simplemente Voy a regresar Un vacío Para que no se rompa nada Todo esté bien validado Y luego Si ya todo está correcto Entonces ahora sí Regreso Un poquito de template strings Aquí Template literals Vamos a regresar La concatenación De lo que es el servicio De las imágenes Aquí está Concatenado con El file path ¿No? ¿Cómo se utilizan Los filtros en Vue? Es muy fácil Es como los pipes En Angular Prácticamente tomas Este nombre Y donde lo quieras utilizar Que en este caso Es aquí en el thumbnail Le pones el símbolo de pipe Y pones el nombre De tu función Y listo Así es que fácil Se arregla en este caso El problema con las imágenes Listo Ahí están las imágenes Mira que bonito Ya está funcionando El componente de Vue.js Tenemos las imágenes Evidentemente En React No hicimos esto Lo que sería en React Esto es un helper O una especie de utilería Que eso se pone normalmente Un archivo aparte Y nada más lo importas Y ya Lo mandas a llamar directamente Como parte de tu ciclo Pero en este caso Bueno fuimos un poquito más allá Utilizamos un filtro ¿Qué dice? Insertar una Ah Un espacio en blanco Faltaba ahí para el inter Que no se queje Y listo Quiero que notes Que es exactamente El mismo componente Nada más con sintaxis de Vue Pero la lógica es la misma Tengo un componente El cual tiene una serie de datos Que son obtenidos Vía remota Con un llamado AJAX Cuando el llamado AJAX Responde con la promesa Asignamos de cierta manera Estos datos A una variable local Del componente Y a partir de ahí Yo renderizo Que es lo que acabamos de hacer Esto está en Vue.js Esto está en JSX con React Muy similar Sí, bastante similar No iguales Por supuesto que no Aquí tenemos Separado completamente La plantilla De lo que es el script De lo que son los estilos En React no En React normalmente Tenemos JSX Que tiene embebido Tanto JavaScript Como todas las clases De CSS Y por supuesto También tiene la lógica De JavaScript Es una diferencia Muy, muy grande En cómo tú piensas Las soluciones Pero quiero que veas Que aquí en términos visuales Es exactamente lo mismo Esta es la aplicación De React Esta es la aplicación De Vue Es lo mismo Por ahí varía un estilito Seguramente me faltó Copiar algo El tamaño de alguna cosa Pero en general Es exactamente El mismo comportamiento En los dos ¿Quién es más ligero Que el otro? Pues no sé Vamos a ver Voy a matar Las dos Las dos Los dos watchers Ya termina este Vamos a terminarlo Primeramente vamos a hacer El build De React Entonces sería Jarn Build Y listo Esto va a ser la ejecución De la construcción De mi aplicación La va a empaquetar En un bundle Y me la va a dejar En un directorio Que se llama build También vamos a hacer La construcción De lo que es La aplicación de Vue En un momento Pero vamos con calma Voy a ir entonces A mi demo De React Que está este Voy a cerrar todo esto Ya no lo necesito Y esto me está generando Una carpeta Que se llama build Que está aquí Ahorita se va a ir rellenando Cuando acabe esto Se va a rellenar de cosas De hecho ya acabó Excelente Y nota que aquí tenemos Un archivo index Que tiene Que está en formato Comprimido Lo importante Lo importante de aquí Son los bundles Que están aquí En static Js Y aquí tienes Tu archivo main Que sería toda La aplicación de React Con todo lo que necesitas Para ejecutarla Ya en tu servidor Y aquí está el CSS Ya listo para ser portado Vamos a ver Cuánto pesa Por ejemplo Mira Esta aplicación Vamos a hacer un ls Menos l a r Y formato humano Que nos dé De la carpeta build Vamos a ver Mira por ejemplo Aquí el main Cuesta Bueno está pesando 132 kilobytes Ya todo empaquetado El CSS pues es No importante Son bytes Ni siquiera es un kilobyte Es nada de CSS No le hagas mucho caso Al map Este archivo map Realmente no se descarga A menos que abra Los developer tools Es cuando se utiliza Pero si no El importante es Este JS Ese es el que debemos Vigilar de cuánto tamaño Quedó Que está aquí Eso fue Entonces con React Vamos a hacer el equivalente Ahora con View Jarn Entonces se llama Build también la tarea Y esto Me va a ser el equivalente Al building De la aplicación Pero en View Nada más que eso Lo deja en una carpeta Diferente que se llama Dist De Distribution Entonces un segundo Está construyendo Esto es React Esto es View Vamos a ir acá Y listo Ya acabó Mira generó una carpeta Que se llama Dist En el cual generó Una cosa que se llama Vendors Que es un JS La aplicación La separó en otro archivo Que se llama App Y el CSS Está también igual Nada Son bytes No son interesantes Ajá Entonces vamos a ver Aquí está el Dist Quiero que notes Que tenemos también Nuestro Index Que por supuesto También viene comprimido Ese es View Tenemos el JS Y aquí tenemos Esta que se llama App.js Y el Chunk Que sería un trocito De vendors Y tenemos el CSS Si analizamos en tamaño Vamos a ver Ajá LS menos LRA Y Dist Nota entonces Que ahora En este caso La aplicación Pesa 3.4 kilobytes Pero lo importante Es el vendors Porque aquí viene Todo empaquetado Lo que necesitamos Que son 94 Aún así 94 más 3 Pues no son ni 100 Digamos Son 98 Para redondear ¿No? Hacia arriba 98 kilobytes Que pesa tu aplicación completa Que en este caso Es un componente Con todas las dependencias Necesarias para arrancar En el caso de React Tenemos 132 del main Y pues nada más Quiere decir que En cuestiones de ese tamaño View le gana a React Al hacer el model Al menos con estas configuraciones Que estamos probando Hemos probado aquí La View CLI Contra el Create React App ¿Qué tal? Bastante genial ¿No crees? Te ahorraste como 30 y 30 y pico 35 digamos Kilobytes Ahora esos 35 Son despreciables La verdad No es tanto el ahorro No Estaría interesante Por ejemplo Una vez que tengas Una aplicación Muy 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 grande Ver como la partimos Porque también Eso es importante Por ejemplo Una vez que metas Una estrategia Por ejemplo De lazy loading Ahí si se pone interesante La cosa Y eso es otra Otro curso por completo ¿No? Para aprender a utilizar Bien web Para hacer todos los chunks Apropiadamente Pero bueno Quiero que aquí notes Que simplemente Con la configuración Por defecto Sin mover Absolutamente nada Vue la está ganando A React En términos de tamaño En términos fríos Y duros Vue se lleva aquí La estrellita Y ha ganado la pelea En términos de tamaño En términos de facilidad De uso Para mi gusto Ambos son Excelentes opciones Para aprender No necesitas mucho conocimiento Avanzado Súper avanzado Sin embargo Lo que si quiero resaltar Es la forma En como debes pensar La aplicación En Vue Tienes que pensar Separadamente ¿No? Plantilla Lógica Estilos En React No En React Haz de cuenta Que todo lo tienes Integrado en un solo archivo El CSS Incluso lo puedes poner En el mismo JavaScript Aquí directamente Y sin problema Va a funcionar Es una de las ventajas De React quizás Pero Aquí quiero que notes Que está medio mezclado JSX es mezclar JavaScript Con una sintaxis Que parece de XML Pero que es HTML Y que tienes que cambiar Ciertos atributos Hay gente de hecho Que le molesta Esto que se llame Class name Porque como estás utilizando HTML embebido En JavaScript De cierta manera No puede llamarse Class este dado Que tienes Aquí otro class No puede llamarse Por cuestiones De limitación del lenguaje A diferencia de Vue Que en Vue Pues sin problema Dice Tengo mi template system Se llama class Como estás acostumbrado A hacer una plantilla Entonces a lo mejor Si eres un diseñador web Te conviene más Empezar a aprender Vue Antes que React React si requiere Un poco de conocimiento Más de JavaScript O sea de programación Vue siento Que puedes utilizarlo A nivel de maquetación Sin conocer tanto JavaScript O sea con que conozcas HTML De buen nivel Y un poquito de lógica Para saber Cómo alimentar las cosas Con eso ya la haces en Vue No necesitas tantísimo Conocimiento No estamos metiendo Aquí Angular Sería interesante Meter un día Angular Quizás lo podemos hacer En otro evento Quizás podemos comparar A los tres grandes Angular vas a ver Que tiene otro formato Para trabajar Muy diferente Y de hecho Ahí ya tenemos TypeScript Que tienes otro nivel De potencia Mucho mayor Sobre todo Si vienes De lenguajes de backend TypeScript va a ser Una genialidad Para ti Aprenderlo Perfecto Entonces como verás Hemos comparado React vs Vue Antes de pasar A la última parte De preguntas y respuestas Quisiera Quisiera darte una conclusión De forma rápida